¡Corte! ¡Corte! ¡Vale! ¿Lo han agastado? ¡Comer el gancho! Ya vale, ¿no? ¡Ah, ya, ya! ¡A ver conmigo! ¡Espera, espera! ¡Abre! ¿Cómo que abre? ¿Qué es eso de que abre? ¡Voy! ¡Vamos a ir preparando un bote! ¡Aquanta, aguanta, aguántala! ¡Aguántalo, coño, aguántalo! ¡Aguántalo, hStia-a! ¡Aor, ahora, ahora! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Gracias con lengua! ¡Gracias con lengua! ¡Aguanta los mackestay! ¡Gracia! ¡Quién es el gen que pone eso! ¡Muerto! ¡HGracias! ¡Vámonos! Voy a sacar a todos menos al Fuminaya. La película se llamaba Camino de Córdoba. Un día en Córdoba, ¿te acuerdas del tema de mangles? Que arreglamo. Los sectores tienen un cable para chupar su hijo y en disputa. Ahí vienes. ¡Ven! ¿Por qué no tienen un par de literitas? No tienen un par de literas. El maestro es un par de literas. No tienen un par de literas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Iguandra, filma esto! ¡Se está filmando! ¡Iguandra! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oliva! Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Se vea el paisaje en movimiento. Una goma. A ver, un primer plano del Pancho, partiendo. Ahí, ahí, ahí. Con las gafas de madera. Otra goma. Muy bien. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Más aún dos. Espera. Es pequeñita. Son dos. Es bífida como en un lagarto. Sí, pero yo creo que lo hace. ¡Pare agua! Parece un cú. Toma ya, va. Tengo un flasazo aquí. Terrible. A ver quién viene por ahí atrás. Yo tengo pegado toda la película. A ver. Bueno, aquí pillando al Ateri y al Javi. Oye, a ver, al deshoque. ¿Cómo? ¡Ey! Estoy de estrella y picada. Sí. Sí, aquí... No te permitimos pisar. No, no, no te entabes. Ahora, ahora hace una gracia, Manolo. Ya. No sé cómo viene. Mañana quedamos acá. Sembra bien, tío. No seas tan puritano. ¡Ay, ole! Aquí va a ser. ¡Yuhu! Aquí ya me voy de poco, ¿no? No. No, no, nada. Toma. No has coñado en la cámara, ¿eh? Se lo ha quedado. Mira, no, ¿porcéis entre la cámara? Me voy a calzarte, por lo menos ya que me he intentado. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Espera, te voy a hacer un truco. ¡Dale! 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 ¡Solo las manos! ¡Que solo te sacas las manos! ¡Un cigarro! Lo paso aquí, soplo y lo saco aquí. ¡Ya! ¡Bravo! 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 … ¡Oye! ¡Ahora pillando cachas de Teri! ¡Adiós! Mora, no te he sacado. He parado cuando has pasado tú. ¡Oh, Houston! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Buenas llaves! ¡¿A qué oído?! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Nantara!!! ¡¿Es una bomba?! ¿Qué? ¿Tenemos un video? Voy Voy Mira que gire Mira que gire Mira que gire Vale Vámonos ¡Suscríbete! Tú no sales. A ver ese travelín. Tengo un homosexuel aquí al lado. ¿Cuánto? Ah, sí, ese es lo que uso. Ese me lo van picando, ¿no? Ese es el... ¿Ese qué pasa? ¿Ese es feo? No, pero ese no era. Eso es el Hielo. Sí, no, pero que estemos en un hotel que no se ve el que no es. Yo me quiero cobrar sí, de esas que hacen las fotos horas. Comprame una... Yo no de esas que hacen las fotos horas es de las que me voy a comprar, porque yo no... No me quiero cobrar. Y yo... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sigue así, Paco, que está precioso. Sigue, 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 está. Ahora pongo una reja delante, tío, macho. Aquí las dos chicas. Por aquí, lo seguiré. Hola. ¡Hola! ¡Wanra! ¡Ese es Michel, que no me va a mirar! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Javi! ¡Isabel! ¡Isabel bonita! ¡Dime algo! 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 ¡Ahora! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! Gracias. Movimiento, que no te mueves nada. Con cara normal. ¿Qué estás? Ahí quemamos. Bueno. ¿Quién es la orfandad? ¿Quién es la orfandad? Encarna que está acá. Vale. ¿Y aquí? ¿Qué hacemos todos así? ¡Vaya puta! Mira, mira la carretera, Tere. Mira, la carretera, mira. Cuidado allí, que nos está sacando aquí. Baja un poco la cabeza. Ahí, ahí, quieta. Ya se va. 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 la sonrisa ¡Oye! 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 ¿Me están viendo ahí? Sí, ahora vimos. ¿Sí han cagado ahí? ¡Oye, tú eres! La parencia. ¡Cuán bases! ¡Cuán bases! ¡Cuán bases! ¡Cuán bases! ¿Lo podéis ver? Ve niin. Y detrás tenéis un navarro detrás, ¿no? Pase, pase. Pase, si aquí se puede salir todo el mundo. Pero muy poco. ¿Pero se permite este qué pasa, por lo? Que se está quedando sin batería. ¡Para, para, para! ¿Qué quieres explicarme? ¿Quieres esperar un momento? Deja de apuntarte ahora que ya hay que voltear a ver. ¿Cómo se está poniendo? Escárralo, no tengo poco más de pierna, ¿eh? Por favor, ¿eh? Te voy a hacer una foto. No habrá más de piernas para tirarnos a la guía. Guayas, guayas. No, no, aquí como los paletos, ¿eh? Sí, señor. Hombre, si nos diera tiempo a comer donde comimos en aquel día, maravilloso. Un macho, el paquete. ¿Qué tengo que hacer? Más tarde, porque ahora... Me acabo de levantar esto y... Vale, ¿qué dais? Vale, vale. No, vale. Compad, contigo seguro que no se sienta. ¿Hay pasta? ¿Hay dinero o no? Sí. Claro, si hay perros... Bien duros. Bien duros. Ay, me caché. Vale, ya. Sí, sí, sí. No tengo que hacer un niño. Imagino que... Sí, sí. Es un niño. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se separa? ¿Cómo se separa? Aquí, en el mismo sitio donde las hay. ¡Ay, qué mal! ¡Uy! ¡No estoy cargando! ¿Será este tipo? ¡Para, para! ¡Está bien! ¡Acá! ¡No sólo hace caña! ¡Suscríbete al canal! La Fusión va a empezar 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 Adiós, amigo La Fusión va a empezar